¿Qué es la verificación de usuarios? ¿Qué es la verificación de usuarios? ¿Qué es la verificación de usuarios? Para nosotros en Uber es muy importante, como les mencioné, ser la plataforma de movilidad colaborativa más segura y más confiable. Y por eso estamos haciendo este lanzamiento a través de Latinoamérica y otras ciudades alrededor del mundo.